No sé, es como la fantasía de cualquiera, vivir en un hotel donde todo está incluido. Estamos de vacaciones, ¿ok? Así que si queremos sobrevivir, yo no te pelo, tú no me pelas y ya está. ¿Y Andresito? Papá, no soy gay. Hijo, yo no quise decir eso. Hijo que viene un huracán para acá. No va a pasar por acá. ¿Cómo sabes que no? Ya pregunté. Salía genial que pasara. Tengo que presentarme un par de días. Perfecto. Pero yo no voy a arruinar las únicas vacaciones decentes que he tenido en 10 años. ¿Qué es para hacer esta frente? ¿Y de qué sirve saberlo ahora? Cuando nunca te has interesado por saber lo que realmente nos pasa. Yo no estoy en crisis. ¿Quieres volver al hotel? Yo no creo que yo sea lo que tú necesites para ser feliz. Yo sé que tú andas oyendo de algo. Y mírate, de eso yo conozco. Yo no sé, yo no sé qué quiero. Yo sé que se me está cayendo la vida, que... Ya que tenemos que estar juntas porque no hay de otra, por favor, yo no me meto en tu maravillosa vida y tú dejas mi vida en paz. Tienes que vomitar. Mañana te vas a sentir muy mal y créeme, yo soy profesional. A eso sirven los huracanes. A recordarnos que uno es muy frágil. Hoy me acosté con una mujer mayor. ¿Papá? Me trajiste mota, no mames. No, me la dieron a la recepción cuando vieron a mi familia.